Estamos caminando literalmente encima de la laguna que había aquí en las instalaciones de la albarrada que como pueden ustedes observar está completamente seca. Aquí hace todavía algunos años venía mucha gente a pasear y también a hacer pesca porque había mucha carpa y había también la rana toro que es una especie que introdujeron hace algunos años acá pero que también era muy predadora pues fue de una de las ranas que se estaba comiendo entre otras especies al popoyote el pez endémico de aquí de San Cristóbal de las Casas. Ustedes observan está completamente seco, seca esta laguna y así como esta área hemos estado recorriendo los humedales de aquí de María Eugenia que son considerados sitios Ramsar pero que se está secando se está secando y habrá que buscar entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno alguna alternativa de solución. Es ser una laguna bastante grande con agua limpia desafortunadamente pues con varios factores que influyen entre otros la poca lluvia que ha habido en los últimos años pues ha impedido la recarga de los mantos freáticos, de los mantos acuíferos y este puede ser el resultado también de la actividad humana en esta zona de los humedales de Lagos de María Eugenia.